Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a las de llorea y quiero explicar algo, ya tengo un perrito como lo habéis visto en el video anterior me falta buscar la comida, los perritos se pueden cruzar, se me olvidó decirlo muchos de nosotros seguramente ya lo sabéis, si lo tenéis, los perritos se pueden cruzar pueden obtener perritos de otro nivel, me refiero a un nivel un poco más avanzado y... ¿qué más? voy a buscar algo de ropa ah, otra cosa, como había dejado mucho tiempo sin hogar, pues no había reforzado las paredes me han entrado, me han entrado varias veces, me han robado muchas cosas entonces ahora estoy reforzando a nivel 2, para luego tratar de reforzar a nivel 3 pues le falta todavía algo de reforzamiento, pero... por eso hace falta materiales que es lo que estoy buscando ahora, por eso veis que tengo materiales de nivel bajo entonces yo recomiendo que se ha dejado de jugar como me pasó a mí pero que no, pero si ha dejado de jugar, pues intenta retomarlo si quiere seguir jugándolo, claro, y intenta... te puede robar el curso de perro, ¿no? eso es un problema ehh... intentar retomarlo y reforzar las paredes apenas puedas me gustaría hacer cosas con el perrito no sé si se puede interactuar más con él pero bueno, lo que voy a hacer ahora es irme a... mira el arma que tengo... irme a buscar nuevas cosas, nuevas armas para utilizarlo y buscar materiales esto me pide... esto... si vamos a usar... no mucho de esto, pero bueno... como sabéis ya puedo ser de hace tiempo, porque es un nivel más o menos alto, 80 y pico puedo hacerme las armaduras o la ropa y lo que voy a hacer también ahora pero es importante buscar mucha piedra, mucho... ehh... madera para tratar de levantar unos burros más grandes la gente viene con mucho, muchas ganas de robar y te robaron, a mí me robaron mucho no sé, bueno... culpa mía, por supuesto que sí no saben que ellos me van a dar yo lo abandoné el juego y... y la gente se aprovecha bueno, ahora lo estoy retomando así que vamos a seguir adelante voy a buscarme una ropa adecuada voy a llevarme, no un casco pero me voy a llevar una gorrita de esta va a bajarme la caquilla por ahora me hace falta una chaqueta voy a usar una... una chaqueta que esté usada bueno, la camisa que esté usada no importa, me da igual botas tengo como estamos con las botas bueno, zapatitos, un poquito... para el derecho vamos a llevarlo a esta no, a estas mejor y... pantaloncillo no gastadito que esté por ahí nada nada este vamos a ir guardando las otras cosas ah, y de armas pistola no me quiero llevar ya habéis visto que tengo un C4 ahí pero la gente me ha robado cosas muy, muy chulas me duele, me han robado cosas muy chulas este es 35 este es 30 y... no sé si aprovechar e irme para... ¿sabes lo que voy a hacer? voy a cambiar la estrategia que voy a hacer ahora así está voy a irme al bunker a buscar cosas eso es lo que voy a hacer y aprovecho de llevarme algunas armas para allá porque eso es un consejo que te doy si te ha pasado un poco a mi porque ya tengo comida también bueno, decía que si te ha pasado un poco a mi eh... yo lo que te recomiendo es que te lleve las mejores armas de bunker alfa que ahí no te lo van a robar vamos a dejar esta arma de caca me la rabia me la rabia y la voy a dejar voy a hacer una mierda de esta puesta voy a dejar esta a aquí es una caca de... de arma de éste como que hay mucha utilidad voy a dejar otro de éste voy a dejar estas... aunque tengo unas tiras separadas voy a dejar esto aquí, como dije las telas las telas, y las puedo guardarlas todas voy a necesitar donde guardan las telas no es un problema, aquí las tengo que guardar las semillitas y las vamos pero antes de irnos antes de irnos me quiero llevar más armas para el bunker si me roban, no me roban las ametralladoras voy a dejar algo para poner encima y como dije voy a ir al bunker alfa a ver que consigo aquí los tickets a ver si me dan algunas armas especiales y armaduras y después me voy a buscar materiales rumbo a bunker alfa que cierra en 4 horas no tengo moto, como veis, me hace falta que el barulio nada más ojalá lo pueda conseguir porque es de verdad bueno, yo también dejé de jugar, si no yo lo hubiese tenido seguramente seguramente pero bueno, no es tampoco tan grave se puede ir así y he jugado así por mucho tiempo así que y luego quisiera ver como alimento el perrito que eso también es importante no sé cómo se puede alimentar el perrito vamos a dejar aquí aquí vamos a dejar algunas armas ya veis que aquí tengo armas muy buenas por cierto vamos a dejar estas vamos a dejar una de esto vamos a dejar una de esto vamos a dejar aquí aquí va el pantalón los zapatitos no es que esto no me... nadie te lo roba entonces aquí es como un lugar seguro voy a dejar una espada o todo eso pero en el pacete o lo ves este es un sitio como seguro para dejar algunas cosas voy a dejar el pico porque no se puede hacer que me haga nada por el pico ah, ya tengo aquí ropa me estoy jugando y no me estoy dando cuenta vale pues así nos vamos a ir así nos vamos a ir vamos a bajar vamos a ver si conseguimos suficientes tickets creo que me hacen falta dos o tres amarillos para... ahora podría obligar una de esto para unir amarillo ya van a resetearlo dentro de un poco así que vamos a aprovechar vamos al piso 2 empiezo por acá todavía no he entrado me da un poco de miedo todavía lo tengo que hacerlo voy a practicar fuera de grabación a ver qué tal se me da pero sé que es muy frío lo que he leído y he visto en algún video es muy frío y complicado vale, vamos a intentar entrar aquí ver hasta dónde podemos llegar no voy a mentir no recuerdo bien cuál era la estrategia que tenía que seguir esto lo maté a punta de balazos no de balazos balazos vale, vamos a entrar a ver este primero era aquí, ¿no? algo así uy, mira no, 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 no se me han olvidado los grandes había olvidado los grandes ey, ey, ey que te matan, Alex había olvidado los grandes aparte de los pequeñitos los grandes ¡eh! se me paran mucho el teclado se me está parando mucho me pueden matar me pueden matar se me está parando mucho voy uff pues vamos a cambiar a la escopeta le vamos a dar a escopetazo se me paran mucho lo del teclado y no sé por qué esto a mí me estaba pasando quizá sea por el o por el lustre o si puede que el teclado se me está dañando que también puede ser vamos a cambiar el alma esto hay que darle de verdad y voy a ir con todo yo esta la voy a bajar al segundo piso porque tengo que bajar otra cosa es que por qué tengo que bajar si sería azul el ascensor porque sería en vez de 1 piso 0 piso 1 piso 2 pero bueno está así y está así vamos a ver que podemos dar por aquí pero mira no se me para el teclado porque si se me para tiene todo lo primero que me va a conseguir son estos es aquí me voy ya esos están muertos me faltan estos uno menos uno menos que así no me puede dar la vuelta te matan ya uff uff señores uff uff todos conseguimos tickets y bueno ya sé que esta arma no me sirve para más adelante un ticket no verde de caca no tiene nadie ¿no? aquí normalmente no deja nada pero no es cuando yo jugaba este juego va y me lo llevo tenemos y aquí no sé si puedo darle con este creo que este me va a ver así que adiós todo va todo va todo va todo va gritamos he escuchado como unos grumidos nada este es el cuarto ok este que está aquí lo podemos matar con el copeta tranquilamente vamos a echarlos vamos a ver adiós vamos a ver a ver a ver quien le dejó tengo que subir a buscar un arma de largo alcance para matar la torreta una agüita bueno no la vemos no la vemos no pasa nada y hay que matar a estos que están aquí vale vamos a hacer eso vamos a ver me creo que apuntaba esto directamente ¿no? ¿no? como lo destruyó que asco bien un amarillo creo que me faltan uno o dos más a los que están aquí quizás que aquí hay y aquí hay también y ya los demonios zapatos no sabemos algo por lo que hay vale vamos a ver aquí aquí hay uno grandulón que lo podríamos matar así vamos a probar se me ha parado el teclado vamos que lo matamos uy así como estoy vestido me va a matar uy otro ok venga uno rojo bien dos me faltan mucho así que creo que me faltan algunos diez o así con este pues serán nueve creo yo para esto me interesa ¿qué más me dejan? y ahora subimos a buscar el arma del arma acá ¿sí? otro amarillo bien me sirve para poner trampas trampas de sonido ¿y aquí qué hay? bueno comidita 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 vamos a comer para estar bien y me voy a ir arriba a ver si con esto este día de amarillo me basta y ahí aprovechamos de buscar el arma de largo alcance así que ay aquí faltan estos ¿vale? te faltan estos nos estaba olvidando a ver a ver no 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 la comida se me quedó pegado al teclado y eso sí que es malo es malo cuando se te queda pegado al teclado es muy malo y nos vamos a ir para arriba vamos a vacilarlos por aquí nos vamos para arriba aquí no tengo comida me di como estoy en vida poquita no dorida y se me quedó pegado al teclado esto me matan me matan me matan ahí donde la manito bien no sé cómo me salvé no sé cómo me he salvado de eso no sé cómo me he salvado pero ya que abrí pues vamos a entrar ok así hay otro ticket ahí rojo es un ticket rojo o algo va estos miguitos que tengo muchos pero voy arriba voy a buscar un nuevo uniforme más decente el arma del árbol cada vez mirad mirad estas maritos asesinas viendo estrigarme esas manos cochinas con mi cuerpecillo mira que juego es bastante chulo me damos el piso 1 ojalá que con esto pueda abrirlo amarillo me gustaría que lo cierre antes de que sea no se tegue y que es verde pues tenemos unos cuantos y como tenía este lugar no tenía tantísimo así tampoco tenía algo y tuve ahí como 3 no tan seguido porque no los jugué seguido pero me metí aquí poco a poco me he ido y me quedé para hacer fuerte vamos a ver si tengo los ticos amarillos si los tengo los tengo oh no mira nos faltan brojolies faltan faltan 10 nos faltan 25 vale vamos a dejar aquí las latas de cerveza vamos a dejar aquí la comida estoy asustado estoy asustado vamos a poner los zapatillos la camisilla creo que la gorrita la puedo usar no ahí ya está voy a dejar esto voy a dejar la latita aquí esto vamos a abrir el arma del arma que vinimos a buscar y será una de estas otra de estas falta también una puerta todavía pero voy a abrir primero el color amarillo no sé lo que me traje el arma si el color amarillo lo voy a ver ya es cierto pero vamos a ver que hay a ver si te pasó en esta luna lo dudo porque sale solo normalmente en el rojo pero comprobar venga y hace que se repite el amarillo que no se va a necesitar ok mira otra de esta otra de esta bien un buen uniforme un buen uniforme esto tengo muchos esto tengo algo esto podemos ponerlo aquí esto podemos ponerlo aquí bueno vamos a subir esto esto sí que está interesante vamos a subir esto rápido y bajamos con con las cosas justas vamos a ir a abajo la estoy pensando en voz alta perdón voy a dejar aquí una de estas armas que bajen vale no voy a dejar aquí estas armas también fíjate donde voy a decir esta armadura la dejamos aquí esta nueva vamos a dejar esta arma aquí esta nueva y ahora sí vamos a dejar esto aquí esto lo dejamos aquí en la mano esta la llevo ahora ok marqué y será interesante dejar esto ahí o aquí vale y vamos a bajar tengo suficientes verdes para abrirlo para ser RCT así que es otra posibilidad de sacar nuevas cositas no creo que me den el panorio solo es raro creo que en el rojo y lo siempre claro vamos a bajar vamos a enfrentarnos a los otros que nos faltan no está fácil porque no recuerdo es la primera vez que bajo al al piso 2 al piso 2 en el tiempo bajo el piso 2 desde que no me tiene jugada hace tiempo ya por eso me está costando matar a los bizarracos estos estoy gastando las armas de fuego porque me cuesta me cuesta matarles voy a comer y voy a venir aquí entonces aquí hay algún problema son 3 voy a ir agachado matar a este era un río voy a matarlo con esto así a lo valiente venga ok ahora me falta este vale este lo vamos a matar así poco a poco empezamos la otra arma como sabéis si disparo balas vale como sabéis si disparo y no le doy mira los maritos son 25 si disparo balas y no le doy no se gastan las balas vale creo que son por cierto 30 rojos porque son 20 20 25 me acabo de cobrar no hay nada para eso me ha hecho gastar esto ay dios mía vamos a ver cómo era aquí porque de verdad que no lo recuerdo entramos aquí ok aquí hay que apagar esto ok se apagó un momento aquí está este gigante yo no se lo he podido matar nunca no lo he podido matar nunca vamos a verlo un poquito un poco de miedo no sé cómo se puede matar se ve que hay unos youtubers que lo han matado ya no se puede matarlo vamos agachaditos a ver cuándo le podemos dar la torreta vale la torreta ya lo hiciste ya es pasado pero tengo miedo porque aquí hay que venir con cuidado está listo a ver la torreta me va a dar algo mal que me da bueno mira nada a ver las goticas quizás interesante a ver la torreta hey material parce me va la torreta espero que puedo irme agachado ya no lo recuerdo esto es escupidores asquerosos toma uno menos lo malo es esto que te frena lo han hecho que es difícil claro como tiene que ser no cuidado vamos disparando a ver a ver si los matamos lo dudo oh bien me voy a ir así me da oh es de camarillo bien bien llevo dos me hace falta veintitres casi nada con esta arma la tengo casi acabada que Dios sabe que yo vengo aquí a matar oh esto es un escupidor tóxico y el otro también no no oh Dios mío así nos matan vamos a usar una no venda no se porque me lo puse a ver aquí me das otro amarillo bien aquí basta todo el mundo que cuidado yo me voy porque estos no están por morirse y yo estoy sin sin ropa vamos sin defensa uno menos tengo que subir a buscar otra arma ahora que tengo armas de fuego pues vamos a poner las armas de fuego me busco otro uniforme no pasa nada lo tenemos no me toques ¿por qué tocas? bueno vamos a subir aquí al piso uno entonces al piso uno profundo profundo así la noche me confunde vale vamos a buscar un uniforme vamos a comenzar a subir algunas cositas de crisis ¿qué puedo? lo que puedo para dejarlas en el armario y llevármelos poco a poco para la base mola mucho el huevo lo que necesito es conseguir yo la comida de los perritos siempre la puedo conseguir eso siempre me asusta vale vamos a dejar aquí estas cosas esto lo puedo usar porque lo tengo ¿este? no yo este lo tengo por usar vale la revista la linterna este cosito está fallando con el ratón eso me pone mal vale listo bueno ¿qué pasa? uff que lío vamos a dejar aquí los tickets vale buscamos el arma estamos vestidos a tope vamos a ver con la revista otra vez así ¿qué más tengo aquí? más estoy bien ¿qué arma? estoy bien en comida pero estoy muy bien y se me vio otra en comida me regreso por comida porque tengo las vendas me voy a subir a por comida no, no así también así perdón pero os manejo subiendo y bajando pero es que no sabes si me voy a ir por la comida o no prefiero me voy a ir por la comida prefiero bajar así porque no tengo mucho espacio también es verdad yo no sé cómo va a estar el gigante ese de vida no tengo idea de cómo se puede hacer pero me gustaría también tener la mochila gigante la militar que se hace con el de metal creo ¿no? este baúl se hace con esto es de acero y creo que la mochila también dos placas gracias ay no me lo vine tomando poco a poco tal vez el ritmo del juego y me tomo con circuncia ciertas cosas pero tenedme paciencia por favor que si voy voy atrás pero no estoy retomando de nada ¿qué nivel soy? pues a verlo ahora a ver ¿qué se ve? la mochila ¿no? 89 ahorita tampoco soy tan bajita ah bueno que también se ve 89 vale pues vamos vamos a abrir otra puerta esta vez tengo que temerme temerme porque voy con todo ¿dónde están los bizarracos? ponerme de frente para ver qué me hace mola muchísimo el juego han cambiado han cambiado cada vez le han cambiado un poco le han cambiado un poco cosas de las animaciones y me gustan como salen disparados los zombies de verdad una pasada vale aquí vamos a entrar y ver qué nos dan esto lo habíamos visto antes esto debería haberlo visto antes no pasa nada vamos a ver vamos a ver a este porquerías porquerías yo quiero armas muchas armas vamos a abrir aquí y voy a tener que atacar pero vamos a entregar con este aquí no me dejaron nada vamos a abrir aquí vamos a ver qué conseguimos vamos a conseguir algo bueno ticket rojo necesito 21 verdes tengo muchos me imagino que en este piso lo más fácil va a ser conseguir los verdes vale pasamos hasta aquí esto no le podemos dar pasamos hasta aquí y nos agachamos eso se lo recuerdo no sé si ponerme de una vez o de otra aunque esto va a estar lindo ah no primero era abrir aquí mira casi me equivoco ah casi me equivoco está al frente más abierto y este tío aquí ese no me suena ese no me suena es que estoy perdido del juego de verdad lo siento gente lo siento mucho pero estoy un poco perdido del juego la humilación tóxica a ver si lo podemos matar uff que raro que nada no me ha seguido más nadie aquí están todos 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 está bien no se lo ha faltado vamos a ver si lo ha faltado está bien está bien esta la familia también está abajo no se tiene una familia No lo recuerdo como era bajar aquí, lo siento, debí haber visto que estaba un millonio anterior. No lo recuerdo, creo que no hacía falta gastar tantas municiones. Pero bueno, ya que las tengo, lo gastamos. Vamos a ver, es que el medio me preocupa el piso 4. No lo haré hoy, no lo haré este gameplay, pero quisiera practicarlo antes y me vais a perdonar, pero creo que va a ser lo mejor. Vamos a cambiar el arma. Vamos a cambiarla para gastar esta dinero. Creo que por aquí se abría un frame gigante. Voy a abrir y disparar. Qué fácil. Siempre fue fácil. Bueno, nos obligaron a gastar las armas. ¡Cúmulo! Vamos a hacer ahora. ¡No! Se me ha roto el arma. Bueno, lo ven que puedo bajar allí. Fijaos en lo que ha sucedido. Se me ha roto el arma, estaba muy cerca de él y lo que ha ido es con el arma de cuerpo a cuerpo. Bueno, no pasa nada. Yo creo que ya tengo ropa, tengo cosas. Vamos para allá. ¡Hala valiente! No pasa nada. No pasa nada. Lo estoy rotomando. No es excusa. No es excusa, pero no estoy rotomando. Y mientras esto se reinicia, pues... cada vez que tengo energía vamos a tratar de ver si lo solucionamos luego por mi cuenta sin grabar voy a estar buscando materiales para rodear bien la casa para que lo meten más fácilmente y poder poder proteger mejor mi casa y mis perritos y ponerlo en los perritos vale vamos a entrar a buscar la mochila no sé si llevarme un arma por si acaso pero yo creo que no voy a tener problemas con ese vamos a bajar, creo que no voy a tener problemas porque va a estar un poco alejado el gigantesco ese, creo que es el oriundo ah justo mi personaje me lo he hecho así blanco con barbilla perdón blanco, el pelo blanco de color oscuro siempre me gusta el color oscuro, no sé por qué y no tengo nada en contra ni a favor, yo no soy oscuro no sé por qué, pero me gusta, soy el viejo y oscuro con pelo blanco uff, volante, y chicas más todavía ok, estamos aquí vamos a ver si puedo recuperar mi mochila aquí está ok, vamos a tomar todo lo que pueda esto lo ponemos, lo ponemos, lo ponemos y lo ponemos ah, y no tengo el arma como hago, sin arma voy a subir voy a subir y ya vuelvo, voy a bajar ahora con el arma ¡Suscríbete al otro lado! Gracias por ver el video. Vale, pues ya estamos aquí, vamos a ver que podemos dejar, en teoría todo esto no lo llevamos, así que vamos a vaciar en este lado, vamos a vaciar aquí lo que podamos, ok, y no vamos a llevarnos una cabeza, que tengo muchos, como veis es una ventaja tener muchas armas, a manera que me las estoy gastando, ah cierto que se me dañó el arma cuando, y por cierto disculpadme, estoy haciendo una mesa para reparar las armas y me hacen falta materiales, no recuerdo el problema, pero me hacen falta materiales, bueno voy a bajar, voy a matar a ser asqueroso, y por cierto hay una guitarra ahí, que no sé si es amigo, no he visto ningún video, por lo tanto me siempre he perdido, eh, lo que quisiera es que no me matara, siendo amigo, creo que es amigo, no sé si es un zombie disfrazado o algo, y si es amigo como lo puedo ayudar, esta vez, aquí adentro, ahora vamos para allá, espérame, espérame amigo, espérame, ahí viene, al otro lado, vale, bien uno rojo, le faltarían pocos, espero que no hayan puesto bombas o algo por aquí, aquí son 12, ok, eh, tengo 12 rojos, uy, ahora es que faltan, para 30, para 18, pero bueno, a ver si en el próximo video ya los tenemos, mira, tengo otro amarillo, por lo tanto son 3 amarillos, ok, creo que tengo, voy a intentar hoy bajar hasta el cuarto piso, aunque no lo grabe, pero bueno, eso lo voy a grabar, voy a grabar solo este piso, porque me da vergüenza, no sé que me mate, porque me da muchas penas y me mata, voy a tratar de ayudar al compi, que está aquí, aquí hay dos, que son de 300 de vida, uff, hay que darle a este, me va a sonar, me va a sonar, bien, escapamos un poco, un poquito lento aquí, espero que no me pegue, espero que no me pegue, espero que no me pegue, me pegue, me pegue, no me pegue, no pasa nada, escapamos un poco, bien, lo bajamos, lo bajamos, lo bajamos, está pegando esta arma, ¿no? vamos a darle la vuelta, uff, aquí me puedo quedar en la otra paja un poco, a ver, ¿dónde están? los dos, ah, bien, bien, los dos, vale, perfecto, pues el piso, dos, está casi listo, me falta abrir una habitación, y ya dejaríamos el video por aquí, te recuerdo que yo termine, voy a ver qué pasa con ese compañero militar que está allí, a ver si lo puedo, como se dice, ayudar, salvarlo, te recuerdo que le des like al video si te ha gustado, que es importante para mí, que te suscribas al canal si no lo estás, para estar atento a las novedades, y compártelo, comenta lo que quieras, comenta todo lo que me esté equivocando, si quieres, voy a abrir aquí, espero que quiera algo, espera compañero, si te preparo, digo, si te preparo, si te salgo de las redes ahí, oh, no hay nada, a ver, ¿qué tal amigo? ¿cómo va la vida? por lo cual podríamos colaborar, nos vemos en la sala de supervisión, ¿vale? y cuál es la sala de supervisión, esa no la conozco, voy a abrir aquí, y voy a correr, vamos a ver, voy a matar como antes, vale, el amarillo, será la sala de supervisión, será que está, ¡ah! el ISO superior, ¿verdad? pero no puedo entrar en esa sala, o ya se puede entrar, como veis, para mí todo es nuevo, baja la pintura, tengo muchas pinturas, paso de la pintura, paso de las pinturas, voy a subir, ya no, la sala de supervisión está arriba, es la primera vez que me sale, la supervisión me llamaría, es la primera vez, después de tanto tiempo, a ver que son las pinturas, vale, que se queden ahí, pinturas feas, a ver, la sala de supervisión sería esta, ¿no? cual que está? holaaa, amigo, te ha ayudado, colocar objeto, no tengo nada de esto, recompensa, a ver que dice esto es que tengo coordenada al ejército lo utilizaba para guardar datos estratégicos recompensa especial en esta arma pero no, no tengo eso bueno, será para la próxima vez amigos, y esto es para reparar colocar arma ay, me la repararías a ver a ver si es cierto a ver si lo que me dicen es cierto bueno, ahora vamos a ver ahora vamos a ver, espera atención, lo que voy a hacer es cuando conocemos a divisar la personalidad no es posible hacer esta acción no, espera, espera, que eso no sé lo que es ah, este es el disquete que me pide ay, que bueno cosas nuevas, y esto se abre ey, esto se abre, ten cuidado está entrando hacia lo loco uy, un oriondo por ahí un oriondo, pero, oriondo o sea, o sea, que ese oriondo está aquí y me puede matar a ver ok, que hay aquí, que es esto ah, lucha ah, para luchar bueno, me lucho lo veáis oye, mira, cosas nuevas que yo no las conocía bueno, mira está bien porque para mí de verdad que son nuevas y me ayuda un poco vale, vamos a subir esto un momento y voy a ver si me repara el arma que necesito para que me la repare y si me repara las armas sería un puntazo porque mientras yo producir un dique esta que no está lista puedo traer armas para acá y este que me la repare vale, vamos a ver vamos a empezar a dejar cositas aquí es de noche afuera ok espero que tengo más en el otro vale, vamos a dejar los tickets amarillo pues necesito 25 me faltan pocos vamos a ver lo del arma me interesa el arma alguna otra usada esta esta vale, vamos a ver se me la repara se me pide algo yo qué sé yo no me he hecho nunca no me he hecho nunca sé que muchos ya habréis pasado por esto yo no yo al nivel que tengo no, porque es nuevo para mí en algunas actualizaciones que ya han salido no me he dejado de jugar mucho tiempo pues no los he visto vale, pues este tío está aquí a ver, repárame la cosita esta las armas ah no, me pararon armas espera, espera te modificaré la Glock 17 pero no sé si puedo fiarme de ti ayúdame y mejor ha hecho un vistazo tus rifles ah, una Glock vale, perdón perdón como ya sabéis estoy terminando el gameplay dentro de poco finalizo así que vamos a cambiar esto pero realmente no he leído eso bien pero vale, ya sabéis estoy terminando hacemos esto de la Glock y ya ahora sí que me despediré voy a dejar esto aquí vamos a darle la Glock a ver si me da una Glock con mira o algo de eso me emocionaría mucho mucho, mucho, mucho vamos, vamos hay un nivel de comida hay un nivel de bebida así que comeremos y bebemos bueno bebida comida no tengo pero bebida sí vale vamos a ver mientras busco ahora algo de comer ok la Glock que te modificaré la Glock pero no sé si puedo fiarme de ti ayúdame vale, necesito tres de estos y no te de hacer o no tengo si no te de hacer para armas pues no tengo la misma tiene 7 vale ya sabemos bueno gente me voy a despedir entonces como dije gracias por estar allí gracias por mi tiempo disculpar todas las cosas para mí son nuevas voy a bajar luego al piso 3 voy a hacer sin grabarlo por lo tanto va a ser nuevo también para mí y quizá luego el 4 si me da tiempo antes de reír el PCT en el búlmica pero bueno espero que te haya gustado dale like si te gustó comenta lo que quieras mira ya sé que soy nuevo lo siento compártelo porque otra persona pueda disfrutar lo mismo que tú y yo estamos disfrutando y nos vemos en el próximo vídeo voy a llevarme estas cosas a base y lo dicho nos vemos en el próximo vídeo gente besitos cuidaros y acá me voy a base chao a todos chao a todos